Aún no sabes qué hay para hacer en Armenia, ven te muestro qué hace la TIR, nuestro corazón tuyaolo. Estamos en el Centenario Mall, ubicado por toda la avenida Centenario. Este lugar está diseñado para que encuentres todo lo que necesitas y por su privilegiada ubicación podrás disfrutar de una gran vista. Hoy te traigo un plan diferente, te invito a que vivas conmigo un parche gastronómico. Un sabor con encanto. Aquí puedes probar la pizza birria, participante de Master Pizza 2022. Aquí también puedes desgustar de la mejor carne al barrio. Ya conocías la plazaña Cuyabra, te invito a que la conozcas. Sin duda alguna, esta es una gran experiencia para tu palada, pues aquí encontrarás gustos para todos. Esto y miles de cosas más construyen nuestro corazón Cuyabro, porque sentirlo es vivirlo.